¡Hola hermanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo otro haul de Shein, 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 como sea que le digan, no pasa nada, que cada cual lo dice como quiera. Y el haul del día de hoy es para mostrarles cositas que pedí por Cyber Monday, que es como la fecha de rebajas después de Black Friday. Entonces, sí, también hacen muchas rebajas, vayan a Shein, no se lo pueden poner. Usen el código que les va a aparecer por aquí abajo, que es S75KX, es mi código, no se lo pueden perder porque van a estar recibiendo muchos descuentos y a quién no le gusta ahorrar dinero, a quién, dígame. Recuerden también que todos los enlaces van a estar apareciendo en la cajita de información, pero ya me voy a callar y vamos a empezar con esto porque son varias cosas. Lo primero que pedí familia es esto de aquí. Esto es como flow gatubela, solamente hace falta el látigo, va a ser una chica súper mala. Esto es una faldita que es de como vinil, pero esto está como de mujer mala, de esas de, no sé, como una chica mal, malísima, mala o no malísima. Y es esta faldita que trae este pico aquí y queda alta. Esta no la pedí para mí, la pedí para mi mamá porque a ella le gustó, entonces yo se la pedí. Esta es súper bonita, siento que es un muy buen material, la verdad, está muy bueno. Está muy bonita, la verdad. A mí me hubiese encantado pedirme una para mí, pero no sé por qué la pedí para mi mamá nada más, pero en fin. Por dentro es así, aquí atrás tiene su cípercito. La verdad es que está cool, con unas botas, unas botas altas o unos taconazos, cool. Lo otro que pedí para mi mamá fue esta blusita de aquí. Miren qué bonita está. Esta tiene letritas por todas partes, de hecho dice disco, por todas partes y está súper lindo. Y ella se pidió esta blusita porque cuando vio la Zaya, la modelo tenía puesto estas dos cosas juntas, entonces ella también se quiso pedir la blusita, así que ya pueden hacerse una idea más o menos de cómo queda. La verdad es que esa combinación siento que se ve súper bonita. La otra familia fue esto de aquí, que también es para mi mamá, no, mi mamá arrasa cuando me tengo que pedir cosas de Shane. Es esto de aquí, es una blusita, la caja me molesta, es una blusita, es como casi llegando a ser el cuello de tortuga. Aquí lo pueden ver, miren, está súper linda. Miren qué cool está, como brillitos por todas partes, como que los hilitos son de brillo. El hilo ese es como brilloso y está súper bonito. Y literal es un brillo, no es, o sea, literal es un hilo. No sé si lo pueden ver, miren, los hilitos son de brillo, está súper bonita, está muy bonita, me gusta mucho. Y por detrás es, tiene un ciprecito que es como te lo pones, pero es un body, no es una blusita, es un body, miren, aquí está la parte de abajo. Y así queda todo entallado, me encanta. Ok, ya para terminar con cosas que no son mías, también pedí este pulovito de aquí, que es de hombre, evidentemente no es para mí. Me gustó por lo que, o sea, por el diseño, que es como las señales estas de cuando no puedes pasar. Entonces la A es las cintas amarillas que ponen, está súper bonito, me gusta mucho. Lo veo súper cool, es blanquito, pero tiene este diseño de aquí y esto es lo que le da como el toque. Simplemente las letras estas hacen que se vea espectacular. Ay, mis pelos están desastrosos. Siento que la ropa negra me queda muy linda. Sí, y también me corté el pelo ayer y estoy en coma estético porque no me gustó. Es que, o sea, tal vez ustedes lo ven igual, pero yo siento que estoy calva. Pero bueno, en fin. Ahora sí, continuemos con las cositas que yo pedí. Y me pedí esta pijamita de aquí que ya me la puse. Así que si la ven media sucia por ahí, es que ya me la puse. Está súper riquita, la tela me encanta. Ya le había pedido anteriormente una pijamita en chain y la tela me encantó. O sea, sentía súper buena, súper buen material. Entonces me pedí esta hermosura de aquí. Y esta vez en mangas, o sea, en mangas largas y en las patas largas. Porque la otra que me pedí era cortica. Entonces esta como era para venir el invierno, pues esta para el inviernito. O sea, súper bonita, me encanta. Súper riquita, súper cómoda. Lame intensamente. Lo otro que me pedí fue estos pants de aquí. Que ustedes a lo mejor lo vieron en Instagram porque puse una fotito con un outfit con esto. Y me encantó como quedó la caja esta, me estresa. Es como que yo la pongo para acá y ya estaba corriendo. Bueno, en realidad la voy corriendo yo, pero en fin. Miren qué bonitos están. Solamente me lo he puesto para esa foto. Solamente. O sea, no me lo he puesto nada más para la foto. Y literal fueron como tres minutos porque me tiré la foto y me fui. O sea, a mí me los quité. Miren qué bonitos están. Tiene una flor aquí de colores. Está súper, súper bonita. Miren. Aquí es como blanquito y esto es como color khaki. Cada vez estoy obsesionada con ese color. Todo lo quiero así con este color. Cada súper lindo. Me encanta. Yo siempre me pido en Shein, familia, la talla más pequeña que tengan. O sea, cuando me voy a comprar una blusa, la talla más pequeña que tengan es la que me pido. Si me voy a comprar un pantalón, la talla más pequeña es la que siempre pido. ¿Ok? Porque siempre me preguntan qué talla eres para que nos sirva de referencia. Yo siempre soy la pequeña. Y por último, pero no menos importante, lo otro que pedí fue esta blusita de aquí. Que también me la habrán visto en Instagram porque también la usé para una foto. Está súper bonito. Está lleno de pelusas y de hilos y cosas de las otras prendas. Pero miren, está súper bonita. La amé porque me gustan muchísimo los cuellos de tortuga. Me gustan muchos. Pero generalmente los tengo como cosas de mangas largas. Entonces pedí esta que es de cuellito de tortuga pero es de manguitas cortas. Esto con una chaqueta, con un pantalón, hasta con una cosa de esta. Uy, brutal. Está súper bonito también. La tela es súper suavecita. Muy riquita. Se siente así como deli, 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 deli. Me encantó. Esta es de mis cosas favoritas de este haul. Y de mis cosas favoritas también es esto y la pijamita. Bueno, todo lo que les mostré que es mío, la verdad es que me gusta muchísimo. Bueno, familia. Eso fue todo el video por el día de hoy. Adiós, caja. Si les gustó, por favor no se olviden de regalarme un like. Y súper importante de suscribirse por aquí abajito donde dice suscribirse, evidentemente, para que sean parte de esta familia. También súper importante, recuerden... Le metí una parada a cámara. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar los enlaces de todas las cositas y les voy a dejar nuevamente mi código. También síganme en Instagram, que por aquí les va a aparecer. Por allá los espero. Y también recuerda prender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un videito nuevo, YouTube te avise así de rápido y no te pierdas de ninguno. Los amo muchita y les mando un besito. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.